La Dirección de Protección Civil y Bomberos emite una alerta precautoria por la posible presencia de cocodrilos en el río Bravo, lo anterior de acuerdo a un video que circula en las redes sociales desde este jueves, grabado por un elemento de la patrulla fronteriza. Joel Silva Pulido, jefe de Servicios Hospitalarios de Protección Civil, informó que no se sabe la procedencia del video, y menos si es en el área de Nuevo Laredo. Sin embargo, es un hecho de que no debe ser tomado la ligera y la ciudadanía debe tomar sus precauciones. En el video se muestra un oficial en un bote realizando un recorrido y a sus espaldas se visualiza un cocodrilo que se aproxima, sin embargo no hay mayor indicio de que pudiera ser en el área de los dos laredos. Mencionó no tener reportes de la ciudadanía o de autoridades norteamericanas.